La Municipalidad de Guatemala por instrucciones del Alcalde Álvaro Orzú continúa con los operativos de apoyo para todas las actividades de cuaresma que se realizan desde el 29 de febrero hasta el domingo 8 de abril. Estas actividades tienen un acompañamiento de más de 800 elementos de la PMT que se distribuyen en diferentes procesiones. Tendremos un cierre que se realizará, un cierre perimetral que comprende desde la 12 avenida, 14 calle, avenida Elena y calle Martí. Este se realizará el viernes santo 6 de abril a partir de la 1 de la tarde y terminará el sábado de gloria a la 1 de la madrugada. Como también contaremos con operativos de la Policía Municipal de Tránsito, operativos de alcoholemia y operativos de control de velocidad en las diferentes actividades y vías principales de la ciudad para que podamos disfrutar y compartir esta semana y estas actividades de Semana Santa de una forma sana y sin ninguna complicación.